Buenos días, jueves 8 de diciembre de 2022, persiguiendo la impunidad, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara la inminente convocatoria a los principales impulsores y actores del paro cívico de 36 días en Santa Cruz para que presten sus declaraciones informativas en las causas que se les abrió. La instancia que aglutina a estos liderazgos sostuvo la tarde de ayer una reunión en la que determinaron rechazar esos procesos penales y no atender las citaciones que pudieran hacerles la justicia para que se presenten en la paz, declarándose en estado de emergencia ante cualquier proceso judicial que pudiera realizarse. Anunciaron demandas penales contra quienes organizaron el denominado Cerco a Santa Cruz y también denuncias ante organismos internacionales por los atropellos a los derechos fundamentales que sufren sus líderes. Asimismo, decidieron realizar este viernes 9 una marcha para rechazar lo que consideran una persecución política del gobierno en contra de quienes lideraron el paro indefinido en demanda del censo en 2023. Acudieron a la cita en la Universidad Gabriel René Moreno algunos de los denunciados ante la Fiscalía por una serie de presuntos delitos cometidos durante el paro, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector universitario Vicente Cuellar, faltando el cívico Rómulo Calvo que no asistió en atención a su arresto domiciliario. Curándose en salud, advirtiendo que las elecciones generales de septiembre de 2025 serán la madre de las batallas para los partidos políticos con tensiones y polarizaciones, los vocales del Tribunal Supremo Electoral pidieron garantías para realizar su trabajo. Una de ellas es que se los incluya en la ley 044 de juzgamiento a altas autoridades del estado, garantizando que puedan ser juzgados solo por la vía de un juicio de responsabilidades. Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegaron los vocales electorales reunidos en Cochabamba, quienes anunciaron que en breve presentarán al órgano legislativo un proyecto de ley para avanzar en ese ajuste normativo, que asegura que los vocales puedan cumplir sus tareas de la manera más imparcial y sin estar sometidos a ningún tipo de presión política. Nada detiene este flagelo. En una enloquecida carrera hacia el centenar de feminicidios, este miércoles se reveló otros dos casos, uno en Tarija y otro en Viacha. El primer episodio es el de una mujer de entre 20 y 30 años, cuyo cuerpo momificado fue hallado en la comunidad Tolomosita, en Tarija, evidenciándose en el examen forense que murió a causa de sofocación por estrangulamiento, con una data de entre 10 y 30 días. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima y la del eventual feminicida. El segundo caso se registró este miércoles en el municipio de Viacha, donde el policía Johnny Franklin Mamani Tancara, de 33 años de edad, estranguló a su pareja Rocío Velasco Lobera, para luego fingiendo que tenía un problema mental internarse en un hospital psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud. Luego de realizarse la autopsia y de confirmarse las circunstancias del feminicidio, el uniformado fue trasladado a dependencias policiales, donde espera su audiencia de medidas cautelares. Con estos dos nuevos casos, el número de feminicidios en lo que va del año llega a 86. Guaguas en el altar. Una investigación realizada en 2021 por la coordinadora de la mujer y Save the Children, estableció que en nuestro país más de 32 mil adolescentes se casaron o se unieron en pareja antes de llegar a los 15 años de edad. Revela el informe que el 15% de los adolescentes varones estaban casados o en pareja antes de los 18 años de edad, lo que sitúa a Bolivia en el puesto número 15 con mayor prevalencia a nivel mundial. Un elemento inquietante que devela esta investigación es que la decisión de casarse no es aprobada por la o el adolescente, sino que es impuesta por el entorno familiar, lo que demuestra que las niñas, niños y adolescentes están bajo la opresión de sus familiares, lo que mella sus derechos humanos y restringe sus derechos sexuales reproductivos. Se señala también que la mayoría de las menores que se casan o se unen en pareja abandonan sus estudios y muy pronto tienen varios hijos, lo que limita sus capacidades de supervivencia. Tanto la investigación como la difusión de sus resultados busca promover acciones que permitan prevenir este problema público que pone a las niñas y adolescentes ante una casi infranqueable desigualdad de género. Los tratantes también hablan inglés. Autoridades policiales y de migración del Reino Unido desmontaron una red que traficaba con ciudadanos bolivianos que eran llevados a ese país, pasando por Irlanda del Norte. La banda de tratantes que fue detenida incluye a dos hombres de 38 y 41 años y a una mujer de 35, de quienes no se reveló su identidad ni su nacionalidad, quienes según las autoridades británicas tejieron una sofisticada red de trata de personas que aprovechaba la ausencia de controles fronterizos entre Irlanda e Irlanda del Norte para hacerlos ingresar de forma irregular al Reino Unido. Dos migrantes bolivianos irregulares fueron detenidos y su situación está siendo evaluada por los servicios de migración. Los datos preliminares revelan que esta red de tratantes cobraba a los migrantes miles de libras por volar de Bolivia a Reino Unido vía Irlanda e Irlanda del Norte, dejándolos librados a su suerte una vez que estaban en territorio británico. No más vuelos pirata. Desde el Ministerio de Defensa se anunció ayer la puesta en funcionamiento de 13 radares de uso militar que habían sido adquiridos por Bolivia hace seis años y que ya están operando con un sistema integrado, constando estos equipos con una garantía de dos años. La proveedora de los radares fue la empresa francesa Thales Air Systems, a quien se le canceló poco más de 191 millones de euros por dichos equipos. Según la información brindada por la autoridad del área, estos 13 radares son de última generación y ahora forman parte del sistema de control del espacio aéreo de nuestro estado, cubriendo el 100% del mismo, pudiendo identificar inclusive aquellas aeronaves que vuelan a baja altitud para evitar ser detectadas. Una acción recurrente entre quienes se dedican a los vuelos ilícitos ligados al narcotráfico. Regalito navideño para unas pocas constructoras. El Consejo Municipal de La Paz promulgó ayer la cuestionada ordenanza 046 que da vía libre a la construcción de torres de hasta 40 pisos en 10 zonas de la ciudad de La Paz, desoyendo las recomendaciones y advertencias que formularon instancias técnicas como los colegios de arquitectos y la sociedad de ingenieros, entre otras. La norma, que a juicio de los expertos podría provocar el pronto colapso de la ciudad de La Paz, fue promulgada en ausencia de la presidenta del Consejo, la oficialista Yelka Maric, pero sí contó con los votos de Óscar Socleano, Lucío Quispe, Lourdes Chambilla, Pierre Chaín y Javier Escalier, estos dos últimos de la bancada del MAS. Al respecto, el alcalde Iván Arias, que tuvo la ordenanza en su escritorio el tiempo suficiente como para vetarla, pero nunca lo hizo, ahora criticó la promulgación y la calificó como una traición del Consejo Municipal, anunciando que tomará medidas legales y convocará a la Asamblea de la Paseñidad para definir acciones a seguir. Agua que llega, agua que se va. Si bien los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología son esperanzadores en cuanto a la probabilidad de que las lluvias que vendrán en estos días permitirán que las represas alcancen niveles aceptables, desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua se informó que en La Paz vienen registrándose picos históricos en el consumo de agua. Según la responsable de esta instancia, Karina Ordóñez, la población de La Paz llegó a consumir hasta 270.000 metros cúbicos diarios de agua. Fenómeno muy preocupante que se registra especialmente los sábados y domingos, siendo que el registro histórico en La Paz marca un promedio de 220.000 metros cúbicos. A partir de estos datos, la autoridad advirtió que si en un día se consume 50.000 metros cúbicos extra, se genera un desfase que afecta en el largo plazo el suministro de agua potable y por más esfuerzos que se haga, si no hay conciencia ciudadana para un uso eficiente del agua, no se podrá satisfacer la demanda. No habrá represa que aguante cuando el uso del agua es indiscriminado y elevado, sentencio. En el mundo, terremoto político en Perú. Cuando se esperaba para la tarde de ayer una sesión del Congreso peruano en la que consideraría una nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, este se adelantó y dispuso la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional que gobernará mediante decretos ley. Hasta tanto se convoque a un nuevo legislativo con facultades constituyentes para que elabore una nueva constitución política del Estado en un plazo de 90 días. Asimismo, Castillo decretó el toque de queda entre las 22 horas y las 4 de la mañana del día siguiente. No obstante, desconociendo el quiebre institucional promovido por Castillo, el Congreso se reunió por la tarde y aprobó con 101 votos a favor la moción de vacancia contra el presidente Castillo por incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones, determinando que en su reemplazo asuma el mando de la Nación la vicepresidenta Tina Boluarte. Poco después de ser destituido, Pedro Castillo fue detenido por la policía peruana bajo instrucciones de la fiscalía, justo en el momento en que junto a su esposa y sus hijos se dirigía a la Embajada de México en Lima, esperando hasta entrada a la noche en las instalaciones de la prefectura que se resuelva su situación judicial. Por la tarde juró ante el Congreso como nueva mandataria peruana Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo y hasta hace poco ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien ayer se convirtió en la primera presidenta mujer del Perú. Con Boluarte, Perú sumó su séptimo presidente en siete años. Luego de Ollantumala, vinieron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y desde ayer Dina Boluarte. Y en los deportes, españoles mal en Catar, pero bien en Bolivia. Al menos tres de los 17 equipos que participarán en el torneo profesional del fútbol boliviano en 2023, contarán con entrenadores de origen español. Al ya anunciado retorno de Beñat San José al Club Bolívar, recién ascendido Bacadíes de Pando, confirmó que quien dirigirá su plantilla será el ibérico Roberto Aguirre García, de 54 años de edad, que nunca salió de su país y allí solo entrenó equipos de categorías menores. El último de ellos, el club deportivo Don Benito. También Strongers se inclinó por otro técnico español, que no es Miguel Portugal, como se rumoreaba, sino Ismael Rescalvo, que tiene 40 años de edad y condujo clubes en Colombia y Ecuador. Últimamente el MLE, que finalizó sexto en esta temporada. Rescalvo dirigió 407 partidos, habiendo ganado 173, empatado 108 y perdido 126, con un rendimiento de apenas 51,36%.